El almacén es la sede de la Asociación Cultural de la Cidad de las Praulas y somos un colectivo de artistas que llevamos desde el 2000 intentando, bueno, primero rescatar el espacio y acercar la creación contemporánea al entorno y a la ciudadanía en general. Esto es como el título, somos un espacio de creación y difusión artística, eso quiere decir que nos encargamos sobre todo de tener abierta la puerta para que proyectos de artistas puedan desarrollar y que luego siempre hay esta cosa que para mí es importante, que el arte sin público es imposible, no, no, no tiene sentido, la obra la acaba, por lo menos yo creo que el 50% lo acaba el público, entonces para nosotros es importantísimo que sea también un espacio de que la gente pueda ver las cosas. Y bueno, empezamos con artes visuales, porque yo vengo de ese mundo y al final llegaron las artes escénicas y son como, bueno, en fin, estamos ahí en una aventura. Entonces somos una asociación con una sede que es este espacio y con una programación estable, con una pretemporada y una temporada en la que cada viernes, sábado y domingo hay actividad. Hombre, la verdad es que llegué al mundo del clown un poco de forma azarosa, como en casi todo lo que ha pasado en esta casa ha sido algo que ha pasado. O sea, yo creo que las cosas han ido pasando en este lugar porque el lugar lo ha convocado un poco. O sea, de repente ha sido como generar el espacio, este vacío de libertad, que un poco el nombre viene por ahí, que era un antiguo almacén con C, de zapatillas, con Z, y llegamos y era súper zen porque estaba todo súper destrozado, pero era el silencio y una cosa como muy especial, una energía muy especial. Y entonces yo creo que el espacio convoca. Entonces yo tenía desde hace muchos años un referente, una gran pregunta en mi cabeza, que es qué significa arte contemporáneo. Creo que la contemporaneidad no es una cosa que se pueda meter en un museo, creo que la contemporaneidad es algo que es así. Es contemporaneo en este segundo, pero dentro de dos minutos ya no lo es. Será contemporaneo de lo siguiente que esté pasando. Y en esta pregunta también sobre qué significa estar atento o qué significa... Para mí las artes son una forma de vida y tiene mucho que ver con estar atento a lo que está pasando en ese momento. O sea, que todas las artes en el momento en que se crean son contemporáneas. Es decir, estás atento a eso que estás ahí y con lo que te rodea. Y para mí luego ya vienen otros temas que son el otro y el compartir y demás. Pues eso se convierte en algo maravillosamente contemporáneo en el momento que está ocurriendo y luego ya clac, siempre tienen esta cosa como efímera, las cosas que ocurren. Yo pienso que las artes ocurren. Y entonces en este tema, como me como mucho la cabeza, tengo un personaje de referencia que me parece el artista, podríamos decir, como pionero de lo que para mí significa la contemporaneidad o lo que significa muchas cosas que están pasando en el siglo XXI, que es Charles Chaplin. Y no tanto por el personaje habitual del charlot y de tal, como del individuo que hay detrás con todas sus contradicciones. Es decir, que yo también soy muy poco dada al misticismo en el sentido de mitificar a los artistas y esas cosas. Pero sí que es verdad que esa manera de entender el mundo de una persona que pasó, o sea, que a principio de siglo pasó toda una serie de cosas que tenían mucho que ver con la sociedad decimonónica y de repente en un momento de muchísimos cambios y muy convulsivo a todos los niveles, como fue a principio del siglo XX y como está siendo a principio del siglo XXI, de repente el tío supo darse cuenta de que estaba naciendo una nueva tecnología que era el cine, bueno, que ya había nacido, pero que de repente el tío supo adaptar ese nuevo medio a un nuevo lenguaje. Entonces para mí eso me parece fascinante. Y sobre todo supo entender cómo fragmentar las escenas para que fueran como cosas muy potentes y muy pequeñas, utilizando este nuevo medio, teniendo su propio lenguaje y sobre todo encontrando su propio lenguaje y su propio personaje y su propia poética. Y bueno, entonces yo ahí, bueno, en fin. Y luego además el individuo estando muy comprometido con lo que estaba pasando a su alrededor. Y de alguna manera también pienso que el arte no tiene que estar al servicio de las cosas, porque creo que el arte es pura libertad y tiene que estar mucho más allá de la política y de las ideologías y demás, pero sí que creo que el compromiso de los artistas es importante con la realidad que les rodea. Y cuando realmente es arte, de repente consiguen hacer obras maestras en momentos estos como de súper, o sea, como situaciones súper increíblemente raras, que de repente haya un tío que sea tan lúcido de hacer el gran dictador cuando estaban pasando las cosas, que es que no estaba hecho a toro pasado, sino que estaba pasando. Entonces para mí eso me parece fascinante. O sea, la capacidad de escucha, en resumidas cuentas, es eso. Entonces para mí el clown es más una forma de, como para mí las artes son una forma de estar en el mundo y necesita siempre del otro. De repente el clown, que no era una cosa que yo tuviera especial afinidad, porque de hecho estéticamente el mundo de los payasos de pequeña me horrorizaba, o sea, soy de una generación donde nos han machacado a imágenes de payasetes tristes, payasos crueles, payasos perversos, o sea, me daba como horror la idea, pero también es verdad que he entendido después, con el niño mayor y en esta casa, que hay personajes que son capaces de funcionar con la emoción desnuda y que suben a un escenario y son capaces de conmover al público en el máximo presente y en la máxima escucha, que para mí son cosas importantes. Para mí el clown es un artista, es un poeta en acción, entonces tiene esta sensibilidad artística un poco abstracta que tiene el poder de convocar las cosas en el instante con el público y eso para mí es una cosa maravillosa. Entonces mi referencia, aparte de Charles Chaplin, que es como un clásico y es algo fácil de decir, la primera persona que yo vi en un escenario siendo absolutamente libre y disfrutando al público y disfrutando como un loco y siendo un loco fue el Django Edwards. Hace muchos, muchos años en Barcelona, hay una cosa que montaron con Monse Mallenck y otra gente al final de la Rambla, cuando los Juegos Olímpicos, que se llamaba Barrelona y era una especie de carpa y tal, y de repente vi a este bestia y dije, guau, esto es una fuerza de la naturaleza. Y un poco esa es mi referencia del clown contemporáneo, ahí es donde entendí un clown sin nariz, sin zapatones, sin el entorno de circo. Luego ha sido como por proximidad irreversible que los clowns han llegado a mi vida y yo creo que también ha resonado dentro de mí algo que tiene que ver con todo eso y he ido descubriendo muchas cosas y ahora entiendo lo que quiere decir la nariz. Recuerdo que de muy pequeña yo fui a ver a Charlie Ribble al Circo Prince en Madrid y me conmovió muchísimo. Ahora entiendo qué es lo que me conmovió, me daba miedo, o sea, era una cosa como... No necesariamente el clown es complaciente porque te toca cosas que son muy íntimas, entonces cada cual ahí proyecta lo que quiere. Yo también pienso que el artista, por eso digo que el público tiene siempre el poder de acabar la obra, el artista lo que hace es como abrir una puerta, dar una chispa al público, pero es luego el público el que con todo su universo completa la obra, con lo cual el artista lo único que hace es dar el paso para que haya tantas obras como gente las comparte. Y el clown tiene ese poder enorme de cómo trabaja en el mundo de las emociones, en el mundo de lo onírico, de lo sugerido, de la acción, tiene mucho componente para que el público pueda completar, entonces me parece poderoso. Yo tengo, esto no sé, es una cosa particular, yo no tengo ni idea, no puedo pontificar, esta es mi visión particular, que probablemente es la mía y puede ser compartida o no. Yo creo que todas las artes tienen este componente de que es el otro, el otro siempre está ahí, es importante. Salir de la cárcel del ego y del límite también del uno mismo, o sea, no es solo una cárcel, es que somos como somos y somos los que somos y vemos el mundo desde nuestra ventana. Entonces, de repente, poder tener esa posibilidad de compartir lo que tú estás viendo y dejar que sea eso lo que vuelve a ti, es lo que te da fuerza para seguir para adelante. Y el clown trabaja así, es decir, el clown sí, yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista, como yo entiendo el clown, el clown con la mirada abre el puente al público y del público vuelve la mirada al clown y el clown continúa, o sea, es como su gasolina, sin el otro es imposible. Un clown en un entorno cerrado y solo sería un buen performer, pero no sería un clown, porque para mí el clown es como un chamán de las emociones, de alguna manera, y sin ponerse muy místico, pero sí. Y no sé, y ahí tenemos esta cosa de, entonces hay ya mucha gente que me parece interesantísimo el trabajo que están haciendo y que a mí me resulta especialmente atractivo porque mi obsesión durante muchos años ha sido eso de la contemporaneidad y el clown trabaja en el instante. Eso me encanta. Hay otra definición que para mí es importante para el clown. representa la libertad absoluta, que quiere decir conocerse uno mucho como artista y como persona y como individuo que genera cosas, como para poderse alejar del ego, de manera que el ego a veces encierra mucho las cosas, entonces de repente el público luego... Si tú eres capaz de trascender todo eso y llegar a lo esencial, tiene una fuerza importante la capacidad de llegar al otro, porque no es impositivo, no es tal cual. O sea, uno es así en escena, tiene esa naturaleza y en ningún momento ni la finge ni la fuerza, sino que la disfruta. Entonces, como lo disfrutas fuera del juicio, que es lo que tiene importante para mí el clown, sale del mundo del juicio, que es un mundo en el que vivimos todo el día inmersos, terriblemente inmersos, de repente entra en lo genuino de la creación. Por eso para mí el clown es un artista en acción, un poeta en acción, porque está en el momento, en la acción y tal. Entonces, hay mucha filosofía al respecto y hay también como guau... O sea, de repente cuando hablas con los clowns, o sea, con todos los compañeros y tal, siempre hay mucho mito y hay muchas filosofías y muchas cosas, pero yo creo que básicamente lo interesante del clown es que nada es seguro. O sea, es decir, lo interesante de todo esto es que es pura... Por proximidad irreversible, que es algo que yo utilizo esta palabra ahora muchas veces, es como que te atrae algo y te metes en eso, pero yo creo que el dogma no es precisamente una cosa propia de los clowns. Todo y que hay algunos clowns muy dogmáticos. Pero para mí, llego a este punto para decir que lo de la nariz no es ningún dogma, pero sí que es verdad que yo lo entiendo. O sea, hay como corrientes, hay gente que dice que hay mucha mitificación de lo que significa la nariz y hay otra gente que dice que la nariz les aleja mucho y tal. Creo que desde mi background, o sea, yo como individuo, le he tenido mucho miedo a las narices mucho tiempo y me producía mucho rechazo ver a alguien con nariz en escena porque lo identificaba con un cierto tipo de clown que me llevaba a una connotación medio infantiloide, una cosa fácil, algo que tiene que ver con las fiestas infantiles, con el circo para niños, o qué sé. Y como yo siempre he sido una niña muy rebelde, me ponía los pelos como escarpias. Esto hay que reconocerlo. Entonces yo hubo una época que siempre reivindicaba el clown sin nariz, sin tener mucha idea, porque luego ese es un mundo en el que de repente te metes y vas aprendiendo más y más y más y es fascinante. Pero pasado ese primer impulso de decir, no sé qué, las narices estas, me producía cierto rechazo por la connotación que tenía. Pero luego con el tiempo he ido aprendiendo que la nariz es una cosa mágica. Y tiene que ver con una manera de estar en escena, que quiere decir estar en el mundo, en ese segundo de mundo que puedes compartir con otro, que es algo maravilloso. O sea, lo que la escena con boca es como algo misterioso y mágico. Y es que de repente estás, durante el tiempo que estés en un espacio que es otro, construyendo otro espacio que es otro, con esa gente que está en ese instante ahí. Y eso es magia pura. Entonces, de repente, la nariz es la máscara, bueno, esto es algo también muy tópico, que también lo escriben en muchos libros, pero es la máscara más pequeña del mundo. Solamente te enmascara la nariz, que significa tu zona de la adultez. Hay una cosa fisiológica con el desarrollo de los niños, que cuando el rostro evoluciona del bebé al adulto, que es cuando entra el juicio, hay todos estos paralelismos entre las distintas edades de crecimiento de los niños y las edades contra Augusto, Augusto y Clown, y toda esa cosa así, que es también una teoría muy atractiva. O sea, es una manera de entenderlo. Pues hay esta cosa de que la nariz es algo que crece durante toda la vida. Y es lo que de alguna manera da al rostro la adultez. Porque de repente la nariz se vuelve más la afilada, lo que era una naricita de niño chata, de repente empieza a alargarse. Entonces todo eso tira el rostro para abajo, entonces de repente el rostro tiene otra composición. Sin embargo, si metes una pelota roja aquí en medio, rompes completamente, o sea, enmascaras la adultez. Con lo cual estás enmascarando, simbólicamente yo entiendo que el juicio está fuera, es decir, no entra en el juego, y estás respirando una libertad absoluta de imaginación. O sea, para mí la nariz significa una máscara muy pequeña, llena de mucha energía, que significa libertad y disfrute. Eso para mí. Y bueno, de luego hay muchas teorías sobre eso. Hay infinitos clowns y hay infinitas propuestas, y creo que eso también depende de cada artista cómo lo entiende, y hay clowns que tienen objetivos, y yo no sé. Pero yo pienso que la magia de la escena en clown está, bueno, para mí, y yo no sé los demás, pero para mí hay dos claves cruciales, que son el placer básico. O sea, tú tienes que salir a disfrutar como una... O sea, no es que vayas a salir con la obligación de disfrutar, es que sales con ganas de disfrutar, no sé, es como que... Y eso está ahí, la nariz esta que de repente tira de ti. Es como tener la luz encendida de juego, se juega, atención, se juega, como cuando está uno en una cosa de radio y de pronto se enciende la bombilla roja, pues igual, bombilla roja, estoy jugando, con lo cual libertad, o sea, cuidado, que estoy de juego, o sea, no es en serio, o sea, como cuando los niños es broma, bueno, o sea, que tengo libertad, porque nadie se va a ofender, con lo cual puedo transitar lo que me dé la gana, puedo tener intención, claro, o sea, depende de cada clown, y de cada momento y de cada tal, pero de repente hay una fuerza poderosa que es lo que está pasando con el público y la interacción de saber si te siguen o no te siguen, que para llegar a entender todo eso hay que desarrollar algo que para mí es crucial, que es la escucha. Una escucha enorme de lo que está pasando con el público y de lo que está pasando contigo, fuera del ego, fuera del juicio, pero es lo que te está pasando desde las tripas. Entonces, ahí es donde entra el poder este del conmoverse, que para mí es lo interesante, que no quiere decir que va a reír, probablemente a veces la gente se reirá o llorar, sino que hay otro abanico enorme de emociones que puedes compartir con el público, y para mí, concretamente, una de mis favoritas es la perplejidad. Es decir, y ahí es que como yo soy súper fan también de toda la época esta, del Dada y de las cosas así como medio accidentales y un poco surreales, creo que en ese ámbito de sorpresa, perplejidad, que está pasando aquí, es infinito lo que puedes descubrir. Entonces, para mí, personalmente, si consigues despertar la perplejidad en el público o el estado este de, ¿y esto qué es? ¿Qué hace que salga uno del juicio? Uno está fuera del juicio, pero el público también. Cualquier cosa es posible. Y entonces es como un encuentro, en la tercera fase, en otra dimensión de las cosas, donde de repente la intención del clown empieza a ser sutil. Y es el público el que ve las intenciones del clown, justo antes de que el clown ni siquiera se haya dado cuenta. Es muy bonito, porque de repente hay como una, se instala una especie de lógica y lógica, que eso es lo que engancha. Porque de repente la gente puede proyectarse lo que está pasando en escena. Claro, que para mí es el estado natural del clown. Esto es una cosa personal, ¿eh? Para mí, en particular, no es nada pontificable. Es decir, supongo que habrá otras opiniones, pero para mí, en mi experiencia así, o en cómo lo vivo, la impro es el estado natural. No sé, me gusta, porque de repente hay, o sea, es estar en esa tensión y en esa tensión también de, ¿qué va a pasar? Sorpresa, sorpresa, ¿no? Que luego eso es una cosa que técnicamente se trabaja mucho y dentro de los espectáculos que están súper marcados y eso es también la técnica de la profesión del clown, que es complicadísima y que requiere, según Virginia Imad, hay una cosa que la nariz requiere horas de navegación. Entonces, esto, bueno, ella calcula, o sea, tiene como calculado las horas de navegación que necesitas para cada cosa, básicamente porque se tienen que amueblar tres cosas fundamentales que son cruciales para poder empezar a estar en ese estado de... La escucha, que es algo que es difícil. O sea, se puede decir fácil ahora lo de la escucha, pero significa cosas muy sutiles. La escucha conlleva un salir del ego. No tienes la razón, no hace falta, nadie quiere la razón, con lo cual estás fuera del juicio. O sea, escucha y no juicio, porque sales del ego, importantísimo. Y la tercera, ritmo. Tienes que ser consciente de que las cosas están llegando, o no, y están volviendo. Entonces tienes que... Porque entonces, en ese ritmo, es donde envuelves al otro, tu compañero de escena, al público, y también hace que las cosas tengan una cierta lógica. Tenemos la suerte de ser mujeres del siglo XXI, y realmente yo creo que son... Yo sé que soy la primera generación de mi familia que he podido reivindicar mi libertad de esta manera, que yo me considero ahora mismo como par con mis parientes masculinos. También ha sido un curro, y un curro que me ha facilitado la experiencia de mi madre, de mi abuela, es decir, que ha sido una cosa que ha necesitado tiempo para llegar a ese momento. Pero sí que en este momento, si miras retrospectivamente, evidentemente que ha habido un gap de escuchar el humor en femenino, pero ha habido tanto gap de escuchar a las mujeres en general, gap, vacío. Entonces, creo que, como en casi todo, las mujeres estamos ahora en un buen momento, porque ahora se nos escucha al mismo nivel que a los hombres, o por lo menos en algunos sitios civilizados, sí, todavía queda mucho trabajo que hacer, porque evidentemente el mundo es muy grande y hay cosas terroríficas que siguen pasando, y la mujer siempre es la que se silencia, porque tradicionalmente el papel de una mujer ha sido el de cuidar de la tribu y estar de puertas para adentro, es decir, es así. Entonces, considero que somos una generación privilegiada y también porque estamos en el primer mundo donde estamos, porque probablemente en otras circunstancias en el entorno no podría ser así. Y sí que existe, evidentemente ha habido también, como en tantas otras profesiones, un predominio de los hombres. En el caso concreto del humor ha sido una cosa terrorífica, porque las mujeres no tenían permitido sonreír en público hasta el siglo XVIII, y esto se nos olvida, porque culturalmente la mujer tiene una serie de patrones que han venido heredados del conservar a la especie de que la mujer fuera fiel a la familia y que fuera una mujer casta y cuidadosa de su estirpe, que una mujer sonriera en público significaba que era una puta, que como lo de la puta es como lo peor que puede pasar a una mujer, es como el insulto este terrorífico, pues resulta que casi todo lo que no es socialmente aceptado, conclusión puta. Hay un monólogo buenísimo de unas compañeras nuestras que va sobre eso, que yo soy fan. Entonces, qué decirte, que mujer poco respetable es mujer que en público sonríe o que en público muestra sus debilidades, porque una mujer es la madre mítica, es la hija ejemplar, es la virgen, entonces bueno, gracias a Dios estamos en el siglo XXI y de estos estereotipos vamos saliendo, pero todavía queda mucho trabajo que hacer porque aún hay cosas que ha costado escuchar. Entonces, socialmente, el humor, ¿por qué lo hacían los hombres? Porque era un tipo de humor muy masculino que también estaba muy dirigido a los hombres, porque también eran los hombres los que iban al teatro. Las mujeres íbamos al teatro hace menos tiempo y íbamos a un cierto tipo de teatro y de una cierta manera, o sea, bueno, hombres y mujeres han estado en los corrales de comedias, pero quiere decir que la implicación de la mujer en escena, la mujer pública, siempre ha tenido esta connotación chunga, que siempre acaba en la palabra puta. Creo que como el humor en femenino se ha escuchado menos, ha habido un momento en que ha sido importante hacer un Kit Kat porque sí que profesionalmente ha habido discriminación y eso ha sido así hasta hace dos días, o sea, no estoy hablando del siglo XIX, porque tampoco está bien visto que en un circo fuera dos payasos y de repente le pegaron un tartazo a una mujer. Ese es el tópico, este es el ejemplo que cuentan todos, pero detrás de todo eso subyacen más cosas y es que para la mujer, en el mundo en el que estamos contemporáneo, mismamente, sin ir más lejos, nuestro modelo es ser impecable, estar perfecta, lo que nos vende la publicidad es la crema para estar cada día más joven, más guapa, tenemos que ser eficientes y más ahora con las mujeres que trabajamos, que tenemos familia, que no sé qué, entonces somos multiusos total y eficientes en todo y entonces mostrar la vulnerabilidad es lo más transresor que hay, entonces ser payasa es todavía una ofensa, o sea, se sigue utilizando payaso como palabra peyorativa, payasa ya es el no a más, entonces, socialmente es difícil, yo durante mucho tiempo lo he llevado en secreto a que me dedicaba, porque era como, ¿qué haces? Bueno, hacemos cosas de humor, no sé qué, sabes, depende de qué entornos, decir soy payasa, es como, qué raro. Y hablando del humor en femenino, sí que creo que existe un humor en femenino y que se ha escuchado mucho menos, entonces por eso es tan poderoso lo de las payasas, entonces por eso es tan importante que se hiciera un festival de payasas en Andorra con el torte del poltrona y la pepa plana, que eso fue un reconocer, y chicas, hay más en el mundo, guau, eso es importantísimo porque ha hecho mucha pedagogía también para que otras payasas hayan podido dedicar a esto, hay gente que hace esto, guau, entonces cuando eso desapareció en el 2007, nosotros de alguna manera con la gente que fuimos conociendo y tal, hemos ido conectando con otros festivales que han ido naciendo en todo el mundo, que eso es maravilloso y hemos mantenido también ese vínculo continuo con el ciclo este de Very Important Women, porque el problema de las payasas es que han estado muy solas mucho tiempo porque era tan inusual y este tema que antes contaba de que para las mujeres ser ridículas, o sea, el payaso trabaja con su fracaso y lo que conecta con el público es eso, su falibilidad, es decir, el individuo que es tan tonto que de repente mete la pata y es feliz en el intento, lo más bonito del asunto es que es feliz en el intento, o sea, que no se desanima, es como un entusiasta, un fracasado entusiasta, es fantástico, y entonces esto en lo que se espera de una mujer habitualmente, socialmente, es algo que choca mucho, claro, entonces para las propias mujeres es muy difícil vivir con esta cosa del... ¿a qué te dedicas? Dios mío, fracasar en público de una manera estrepitosa, ¿sabes? Es como... Y bueno, entonces ha sido difícil más que nada por empoderar a las propias payasas, ¿eh? Y también porque el público no está acostumbrado a ver ese tipo de humor, el humor desde ese punto de vista, entonces, curiosamente han prosperado mucho los festivales de payasas porque al público le interesa, o sea, el público de repente, como es algo que se ha escuchado mucho menos, históricamente de repente interesa y mucho más allá de los tópicos que al principio todo el mundo... Bueno, en fin, había una serie de tópicos que trataban las mujeres payasas muy relacionados con la feminidad y no sé qué, no cuantos, pero yo pienso que el artista en general está mucho más allá de los géneros, lo que pasa que luego el individuo es el género que es, vive en la sociedad que vive y se encuentra con lo que se encuentra, entonces, para las individuas payasas ha sido un poco difícil profesionalizarse, sobre todo porque si cualquier profesión ya es difícil para las mujeres, estas malabaristas que somos del siglo XXI, que tenemos que ser eficientes en todo, en casa, en el trabajo, en la familia, o sea, ya esto es una locura, pues encima te dedicas a las artes escénicas es muy complicado y si encima dedicarte a las artes a las artes es complicado, en realidad a las mujeres artistas difícil y ya a las artes escénicas más complicado y si encima dentro de las artes escénicas te dedicas al clown que es hacer el ridículo estrepitosamente con una gran sabiduría es como que muy complicado, entonces, este tipo de ciclos sirven para empoderar a las propias payasas, como para encontrar el entorno profesional que apoya y que ayuda a que la autoestima profesional no se venga abajo porque es complicadísimo y sí que es verdad que ha habido mucho rechazo o cierta discriminación en determinados círculos a las mujeres payasas, o sea, ha habido, ha habido porque era como muy complicado de encajar y ahora, gracias a Dios, la cosa se va normalizando bastante pero aún sigue siendo un reto por esto, porque socialmente se espera de las mujeres algo que está en las antípodas de lo que es un payaso o una payasa y también por eso es tan placentero y por eso cada vez hay más mujeres que les interesa este mundo y más público que les interesa pero si te das cuenta cuando ves en la televisión o piensas históricamente en cuántas mujeres payasas has visto y como que no, una maravillosa que era Mary Sampere pero que ya no se llamaba payasa aunque lo era maravillosa y otra que también podría ser bastante payasa y montó su empresa y tal pero que de alguna manera también se revestía del seudónimo de cómica como para quitarle un poco de hierro al asunto que era la Lina Morgan otra gran conocida y americanas muchas porque tienen otro sentido del humor y hay otros niveles como la Yuleta Messina y ejemplos maravillosos que dicen guau qué gusto pero claro estaba casada con el señor Fellini que es que era otro o sea como siempre creo que estamos hablando de una forma de entender la vida entonces cuando tienes un entorno de artistas que están también en tu misma sintonía pues es más fácil ser tú y crecer ahí y por eso es la misión de Almacén de ser una burbujita de libertad y ser independiente de intenciones y de no sé qué sino simplemente dejarse ser y ver qué pasa y lo que pasa es que van llegando a las cosas que tienen que llegar cada vez no se puede generalizar nada yo en particular no puedo generalizar pero sí que en el momento en que eres consciente o sea cuando estás en este estado de conciencia que te conecta con las cosas y que sales del juicio y demás es evidente que todo lo que te rodea flore o sea eso es así hay clowns más sociales y hay clowns menos pero en realidad en el estado yo como lo interpreto es que están en ese estado de conciencia o de mirar el mundo desde la ventana y ver lo que está pasando evidentemente las situaciones de desigualdad o de situaciones sociales difíciles también las ve el clown y también puede pensar y también puede tener soluciones al respecto o no o simplemente denuncia o simplemente visibilizar o no quiero decir pero el componente social está más en la intensidad con la que estás involucrado en tu entorno y realmente eres un espejo de lo que está alrededor desde mi punto de vista desde mi caso que con una intención especial porque yo creo que las artes con demasiada intención pierden su energía es decir yo perdón pero no me gusta nada ni o sea respeto muchísimo el trabajo de la gente que todo le llama terapia pero a mí particularmente no lo entiendo o sea desde mi manera de ver las cosas las artes tienen que ir mucho más allá de una finalidad política o de una finalidad terapéutica las artes no deberían tener finalidad sino ser en sí mismas su propio fin que es el de hacer que la gente sea capaz de ver cosas que antes no se veían yo creo que las artes lo que hacen es dar luz a lo invisible y no necesariamente es lo que vemos todos los días entonces dentro de eso que no se ve pueden ser circunstancias sociales o sea eso ya es cuestión de cada cada cosa yo pienso que el fracaso es un motor es como una cama elástica es un muelle un resorte pero no es el fracaso sino la actitud entre el fracaso que es otra cosa completamente distinta porque al andar sacralizando el fracaso es un poco peligroso que ya las empresas andan diciendo estas tonterías a los empleados hay que tener cuidado con las cosas que hacen los artistas que luego se utiliza mal pero sí que creo que es un motor es decir la actitud del clown está en la de la continua sorpresa no hay límites no tiene límites lo que le pasa al clown es que no conoce el fracaso porque porque no conoce los límites simplemente o sea lo que para los demás es un fracaso para él simplemente es una situación para volver a empezar o sea oportunidad para volver a empezar y enfocar las cosas desde otro punto de vista porque cuando el clown se se encalla en una emoción o en un demás o sea pasa que cuando el clown se empeña en algo que es absolutamente imposible el público está feliz porque en el fondo está haciendo lo que a todos nos pasa en la vida corriente 40 millones de veces y de repente lo estás viendo en escena entonces te sientes muy identificado y por lo que el clown funciona con el público es porque la empatía está ahí es decir estamos todos proyectándonos los unos a los otros y estás de alguna manera constelando estas cosas que se hablan ahora muchas cosas que están pasando ahí en el público y contigo mismo y demás entonces básicamente el fracaso es un muelle es un resorte pero no es un fin o sea lo que le pasa al clown es que tiene una actitud en la que el fracaso le pone en vez de pero el clown puede transitar todas las emociones no está siempre contento un clown cabreado en escena es el que más hace reír a la gente o sea un clown que de repente se cabrea como una mona por una cosa que desde fuera es una chorrada pero que el clown la vive como no es el objetivo el fracaso objetivo sino como lo vive el clown entonces ahí está la gracia es la libertad total para experimentar con absoluta pues eso con el absoluto placer de la experimentación todo lo que puedas imaginar entonces para mí eso ha sido un descubrimiento importante y ahora ando reflexionando que hay bastante gente que viene de otras disciplinas artísticas que acaba con el clown precisamente porque el clown trabaja esa libertad creativa que es común a todas las artes pero que de repente tiene el infinito por delante eso es y muchos clowns que además son buenos músicos o son artistas visuales o son malagaristas o son habilidosos o son bailarinos que alimentan a su clown con esas habilidades artísticas que tienen pero en realidad el artista este clac genuino que hay detrás no necesita de las disciplinas específicas porque si las tiene mejor pero es una actitud entonces él sabrá es lo mismo que cuando sales al público que cada vez es un milagro entonces puedes tener alguna cosa prevista puedes tener un guión para eso está la técnica de lo que hablábamos antes de la formación del clown que es complicadísima porque hay que amueblar muchas cosas pero para mí creo que todas las técnicas vienen mucho después de haber amueblado a la persona o desamueblado más bien porque es un viaje difícil en la dirección contraria del juicio y perder el juicio es peligroso y hay que saber también que pierdes el juicio en escena pero luego tienes que seguir en el mundo real y más vale que está bien manejar el juicio con cierta soltura y cierta libertad liberarse del juicio es una cosa buena también como persona pero evidentemente también hay que saber también diferenciar que también hay esta tendencia cuando uno empieza con el clown que de repente es una fuerza tan vital que todo es clown y entonces uno es clown en todos los ámbitos de la vida y yo también creo que por supervivencia hay que protegerse y separar pero bueno es una actitud vital eso está bueno es que yo creo que tiene que ver con los motores y bueno sobre eso también hay miles de teorías yo no creo no puedo pontificar pero sí que pienso intuyo que hay tres motores fundamentales en el clown el primero es la libertad que eso conlleva muchas cosas incluyendo la libertad de uno mismo o sea sé que hay que espabilar porque la libertad no es hago lo que me da la gana sino que estás un paso más allá de tu propio ego eso es lo más complicado de todo y entonces cuando ya entras en eso para mí sí que creo que hay una fuerza que mueve el mundo que es el amor o sea más que la la ternura es una expresión de todo eso pero el amor entendido como una fuerza como un verbo en gerundio amando no es un el sustantivo me cae fatal en nombre del amor se hacen barbaridades se dicen barbaridades no sé no puedo pero el verbo en amando que es gerundio transforma las cosas es una energía entonces yo creo que esa energía que es una energía de generosidad y de escucha eso mueve evidentemente mueve mucho y eso es una base esos son los zapatos importantes del clown no todos los clowns pero sí que es un un ancla importantísima porque te hace al final estamos hablando de comunicación y de la comunicación más útil que hay que es la de las emociones entonces los pies de esa actitud lo mismo que todo todo es una actitud la actitud esta del dar y del amar las cosas y del sentirte libre y del estar inquieto y del que todo es un resorte y de que no me vengo abajo y de que todo es sorpresa eso eso sí que es el clown y entonces está todo incluido